Por la fin de esperanza viví desde un tormento Buscó mi pensamiento, me agrandó a mi sufrir Qué largas son las horas que me dejo mi desveno Qué grande es tu suelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es tu padre empeño, que yo te olvide a ti Y decías que ahora sí quisiera Y hasta más pronto me dejaba brillar Eso, eso Y el río y el beso de la turina Eso, eso Como sexto doctrina, buscando primavera Así hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre por la serena Y solo te he dejado recuerdos de tu amor Qué eternas son mis noches, energía es mi agonía Qué triste vida mía, vivir pensando en ti Porque si la esperanza viví desde un tormento Y dentro del pensamiento, me agranda a mi sufrir Y arriba, mi gente, de Santa Catarina, de la turna Arriba, fofinas en ti ¡Eso es no! Tú estás colondrina, buscando mi pavera A ti, a mi cera, me dijiste adiós Te viniste para siempre, te volaste de mi lado Solo me he dejado recuerdos de tu amor